En los montes y arboledas viven muchas aves. El anambé verdoso se desplaza por lo alto de los árboles. Hace un nido redondeado de pajas. El macho del anambé común es negro con líneas blancas en las alas. La hembra es de otro color. Este pájaro tiene la costumbre de construir el nido en las proximidades de los avisperos. El arboledas viven de los árboles. El arboledas viven se desplaza el nido en las alas. El arboledas viven de los árboles. El arboledas viven de los árboles. Otro pájaro que tiene esta costumbre es el espiguero pardo. Hace un nido cerrado con boca ancha de pajitas. Pocas veces lo hace a baja altura. Para llegar hasta un nido ocupé una escalera y una máscara para evitar las picaduras de las avispas. El Juan Chibiro anda solitario, es de vistosos colores. El nido es una bolsita colgante. Pone dos o tres huevos. Muy característico es el canto del chibí común. Se desplaza por lo alto de las ramas. El nido tiene forma de tacita atado a ramitas. La postura es de dos huevos.